¡Ay, corazón! Creías que no había de allá Amor, ¿cómo es que perdí? Tan al pelo me lo hacía Que ni me han vuelto de ti Una sota y un caballero Burlar se querían de mí ¡Ay, mal allá! ¿Quién dijo viejo? Y para morir nací ¿Está bien el volumen del micrófono? ¿Está bien el micrófono? Y a todos les contaré Una acción particular Si me quieren, se creen Si me olvidan, se olvidan Pero su orgullo tengo Y a nadie les roban ¡Ay! Que la chamba que yo tiro No la vuelvo a levantar ¡Ay, condenado! Y lo más te quiero decir Que a mí las segundas suelas Jamás me han gustado, chiquitito ¡Ay, condenado! ¡Ay, condenado! ¡Ay, condenado! ¡Ay, condenado! ¿Está bien el volumen del micrófono? Me quieren, se creer Si me olvidan, se olvidan De un orgullo tengo Y a nadie les dé rogar Ay, que la chancla que yo he visto No la ha vuelto a levantar